Más información www.mesmerism.info A ver muchachón, por ahí, a ver, de unos 50 kilos, dice el amigo Héctor, que es un becerro todavía. Ahí va 100 pesos, señores, ahí va 100 pesos para el cocheo. 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. legitimate winner from Alho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! regalar la buena música para comenzar con este gran ejemplar el primero de la tarde el primer cartucho de esta tarde hermosa se viene desde Santo Domingo 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 ¡Gracias! 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 A la gente que radica sobre todo en la Unión Americana y que ha colaborado ha puesto su granito de arena Hoy no podía ser la excepción, hace rato mencionábamos al joven Visay Mendoza Cruz, radicado en Columbus, Ohio Quien ha patrocinado a Rancho Tierra Caliente, por supuesto, y a su medio servidor del Canario Agradecerle también a los señores Valeriano Cruz, Alma Cruz Ramos, Gabriel Zarate, Gabriela Hernández, Juvenal Cruz Quienes patrocinaron las dos noches de baile, hoy será con Isaac Maldonado y su banda Y por supuesto, mañana el Grupo Inmortal, el 14 y 15 de septiembre Señoras, señores, también mi amigo Visay ha mandado una cervecita para toda la gente que hoy nos visita Son diez charolas de esta deliciosa bebida, y que por supuesto, gracias al amigo Visay, radicado en Columbus, Ohio Que nos ha mandado a través de su familia, estos cervecitas para que usted disfrute ¡Venga la diana, venga el aplauso! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Esto es Yeselala, y hoy venerando a Cristo de exaltación, señores Y por supuesto, a él le pedirle que a nuestro amigo Visay le siga yendo bonito, le siga yendo bien Y que por supuesto le multiplique ese gran cariño y aprecio que le tiene a su tierra Porque Yeselala es grande, es generoso y por supuesto, trata de hacer cada día más grande la fiesta Y gracias a la visión que se acompaña también a través de la cámara Y que por supuesto, a través de ella, la gente que hoy no vino a asistir, no pudo asistir personalmente Pueda visualizarla a través de las redes sociales, hoy que todo se comenta, hoy que todo se dice Hoy que todo se ve a través de las redes sociales, señoras y señores Así que, señores, disfrute usted la fiesta, disfrute usted el momento Porque hay de todo un poquito Hay cervecita, hay también, por allá la gente que no tome cerveza, un agüita, un juguito o algo Como mi amigo cabrito que no toma cerveza, pura agüita, ¿verdad? No sean malitos los niños, hay que decirles que bajen Niños, gente que está pegadita al arillo, mucho cuidado porque los toros suelen pegarla Que también ya les llevaron su cervecita Viene un toro llamando el niño del teléfono Usted ha escuchado un tema llamando la niña del teléfono Un tema que ya me cayó gordo ese tema Pero bueno, aquí aparece el niño del teléfono Y si lo tienen, muchachos de la banda con ese tema ¿Eso es el día de hoy? ¡Sí, mi amigo! ¡Sí, mi amigo! ¡Qué bonito que va a dar en la deporte de esta ciudad! ¡Ay, esta la gracia que de esta manera se les va presentando los amigos de Rocha Izquierda Sagrada! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Es muy bonito! ¡Es muy bonito verdadero! ¡Auna de tortura! ¡Ahí están las torturas! ¡Ahí está la gente bonita que nos acompaña! ¡Es el amor! ¡Ahí está la gente de San Juan Zabá! ¡La gente de Santa María! ¡Ahí está la gente de San Juan Zabá! ¡El mea mea bubaza! ¡Este la ha vivido! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí se le ven las fiestas! ¡Y por supuesto! ¡Es el servicio de Rocha Sagrada! ¡Se llama el niño del teléfono! ¡El niño del teléfono! ¡Ahí está! ¡Lóxima! 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 ¡Que no quiere caer! ¡Lóxima! ¡Que eso fuera! ¡Venga el teléfono! ¡Se llama la comuna! ¡Lóxima! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Lóxima! y no 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 ah hay que no se gira y 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 ¡Gracias! 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 ¡Echenle el aplauso a Bocalus! ¡Echenle el aplauso! ¡Vaya, qué bonito de montón se va, muchacho! Sí, de allá de Oaxaca. Vente por acá, Bocalus, pásale la volada. Te vamos a entregar una lanita. Mira, gracias a la gente, de verdad, muchísimas gracias por ese gran aprecio. Son 100, son 200, son 300, son 400, salen. ¡Viene más! ¡Viene! ¡Hay más lana! ¡Gracias! 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 Agárralo, agárralo, agárralo. Está cayendo el dinero del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échenle el aplauso! ¡No! Quizás la vida no tiene precio, de verdad, y lo he dicho en toda la cara jaripeo, la vida no tiene precio. Pero los muchachos se dan el gusto de montarle y gracias a la gente que los apremia de esa manera. Pocalus, ¿ya viste qué manera tan más fácil de ganarse el dinero? Que Dios te siga acompañando en cada caminero. ¿Sale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora dadinales, amigos de Tierra Sagrada! ¡Abelardo! ¡Abelardo! ¿Dónde está mi compa? ¡Abelardo! ¡Dónde está! ¡Abelardo! ¡Dice en Pocalus, que si quieres otro Juan Ginete, que aquí está preparado él también, eh! ¡Así dice! ¡Ahora le mando! no 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 quien se queda acá, quien se va de ese lado, y quien se va de ese lado, y quien se va de ese lado distribuyanse para que puedan obsequiar bien sus regalos muchachos de la banda me regalan un tema Carabell Alemanyes bien chévere es de Yacelana señoras y señores en la ciencia leyes Santa Catarina y es Elena los doy si te es de Yacelana es de Yacelana es de Yacelana es de Yacelana que duele a los señores y señores gracias 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 a la familia de la niña de Villaverde con un cuerdas gracias gracias a la familia de Villaverde ¡Aquí está pasando con el camino de arena! ¡Está listo con el camino de Panamáreos! ¡Y el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo! ¡Está listo con el camino de arena! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede ver! ¡Está listo con el camino de la gente se puede Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a la gente que asistió, gracias a la gente que está con nosotros, gracias señores y señores. Este demonito, mi hermano, y va de nuevo, y va de nuevo. Ahí lo van a tocar, ya en los últimos hermanitos, la última y los ramos, la caminera era del estreno. Gracias a la gente, Mendoza Cruz, dedicado allá en Columbus, Ohio, gracias a la gente de Santa Catarina y Celala, y también a los pueblos federaños, por aceptar a Rancho Tierra Sagrada. En ocasiones los toros no vienen de forma, no tienen palabras de honor, pero más sin embargo, ellos tratan de buscar y traer a los mejores toros, para que usted se lleve un buen sabor de boca. Señoras y señores, quiero que le regalen un aplauso, a Rancho Tierra Sagrada, venga, déndele el aplauso. Sí, señor. Gracias. 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 Gracias.